¡Suscríbete! ¿Ya se siente el calor en el sim? ¿Ya se siente el calor en el sim? ¿Sí o no? Ella es Andy. Ahora, por supuesto, que pase a este escenario, Mayra. ¿Mayra? ¿Sí? ¿Qué viene el escenario? Por supuesto, qué bonito atuendo para esta playita del sim. No la pierdo que vista. Ella es Mayra, la chica dorada. Y la pelirroja que ha puesto de cabeza al sim. Ella es Samantha. ¿Dónde anda Samantha? Que también viene a la playa del sim. ¡Ea! Bienvenida, Samantha. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Mm! Ella es Samantha y por supuesto a este escenario me gustaría invitar a Michelle que también viene a la playa del CIM. ¿Dónde estás Michelle? Un sombrerito para que no te dé tanto el sol, sol, sol. Ella es Michelle. Y por supuesto, nos falta una chica muy guapa. Ella es Eli, que llega a este escenario del CIM. ¡Suscríbete al canal!